¡Suscríbete al canal! Porque encima, claro, esto lo hacemos para la gente que tal Lo hacemos para que eres re chalso Stevie Wonder Stevie Wonder Claro, hacemos así Como para luego yo cuadrarlo Y editarlo, pero claro Como esto va a destiempo Yo voy haciendo así y voy oyendo Ah, claro, porque yo sí lo escucho Yo voy contigo Pero tú no, claro Yo cuando tú lo haces Para mí es como, Dios, tal que complicado Pero bueno, bueno, dejándote Eso es práctica, Toni Eso es práctica, que es justo Vamos a ir directos como, directos al grano No, la gente luego nos dirá Tío, que joder, los 20 minutos del principio Es lo mejor y tal y cual Y yo creo que Al menos un poco de Un poquito de qué tal la semana, ¿no? Que menos Otra vez nos pidieron Más largo los capítulos Más largo, más largo Más largo A ver, Toni Cuéntame Te preguntas ¿Qué tal tu semana, Toni? ¿Me estás preguntando ya a mí? ¿O es la pregunta que yo te he hecho a ti? A ver, yo es que he visto cositas, tío Voy a ir por partes Para no desvelarlo todo Sí, sí He visto cosas de nada He visto el perro de Carlos, tío Rocket Joder, qué majo es Un saludo a Rocket Durmió conmigo, tío Era, era de él, ¿no? Era, era, tío Más majo, tío Más majo Bueno, por partes Entonces Es que tengo muchas cosas que decir hoy Y no quiero que se me olvide ninguna La primera Otra guitarra No, bueno, sí Pero ahora llegarás Ahora llegarás No es nueva, no es nueva Es la famosa conversión Que ya ha llegado ¿Pero la tiene aquí o no? Yo no la he visto La tengo, joder, vale Venga, empezamos por eso Hombre, tío Bueno, espera, 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 Toni Espera No, no la saques, no la saques Vamos, que la gente hay cliffhanger A ver Pero la puedo soltar O que ahora La tengo que aguantar aquí Sí, sí, sí Pero no la muestro No la muestro No la muestro Vale, vale Ok Ok Cuenta, cuéntame A ver, ¿qué es eso? Cuenta, pero no la enseñe Esto Esto es la famosa conversión Que compré Finales del 68 Principios del 69 Que compré una Goldtop Gibson Qué buenos años Qué buenos años, tío Buenos años Se rumorea Se dice Se comenta Que el 68 Y principios del 69 Son los cuerpos Sobre todo Restos De cuerpos De los 50 De Gibson Que Gibson no usó En ese momento Porque, para quien no lo sepa La Les Paul No tuvo nada de éxito En los 60 La discontinuaron De hecho Era la asignature Del señor Les Paul Y luego la asignature Del señor Les Paul Pasó a ser una SG Que las primeras SG Se llamaban Les Paul También Lo digo porque Hay un poco de confusión Con eso Tengo una Les Paul Del 62 O del 61 Exacto Podrías decir eso Pero sería una SG De hecho Normalmente se pone SG Les Paul Pero bueno En la pala no pone SG Pone Les Paul Y SG Sabe por qué es, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo era? Sí, era Solid Guitar Solid Guitar Sí, eso Eso era Exacto Y lo que pasó Es que después Pues un tal Clapton Un tal Jimmy Page Un tal Peter Green Etcétera, etcétera Sí Empezaron a usar Les Paul Gibson dijo Pues habrá que hacer Una reedición Muy inteligente Vamos a hacer una Sí, exacto A ver, pero la gente ¿Qué está haciendo? ¿Qué está tocando? Les Pauls con Handbakers Y Sunburst Vamos a reeditarla, tío Gol top 90 Muy bien, Gibson, tío Muy bien Bien Ahí estuvo Estuvieron muy astutos Algo Hubo ahí un misunderstanding ¿No? O sea Es como La gente que quiere Patatas con filete Pues Puchero Pues toma huevo frito Ahí está, tío Claro, porque ¿Quién estaba ahí de CEO? Estaba el ¿Cómo se llamaba el tipo Que estaba ahí? Norlin, ¿no? Norlin no sería, claro No lo sé ¿Quiere que lo busque? Bueno No lo sé Da igual Si es que en realidad da igual Pero es que me hace gracia Porque del palo Oye, que Señor Señor Gibson Quien sea el jefe de esa época Juan Gibson A ver, estamos Estamos viendo un repunte De las Les Pauls Zumburs De los finales de los 50 La está usando mucha gente Y mucha gente está empezando a comprar esas guitarras Deberíamos reeditarlas Y el tío dijo Me parece muy bien Haced una gol top con P90 Que no tiene nada que ver ¿Sabes? O sea, más allá de la forma O sea, yo quiero Entonces Entonces En fin, que también está bien Sí, a ver No con P90, Tony Con Mini Estaban las dos Sacaron los dos modelos Con Mini Handbuckers Y con P90 Yo pensaba que las peñas Que le quitaban No, no, no Sacaron las dos Y entonces lo que pasó Es que Bueno, la gente las compraba Y las Las convertía a Handbuckers Que es lo que se llama Conversión Cuando coges una guitarra con P90 Y la cambias a Handbuckers O cuando Que se hace mucho en los 50 también Que coges las primeras 54, 53 Y las convertían a Handbuckers Incluso conversión Se puede referir a que Se pinta Zumburs En este caso, ¿no? Pero bueno Así que yo compré esta guitarra Hace tiempo Un año y un poquito Tenía issues Tenía issues Como dice la gente joven ¿Eso te ha hecho, eh? Issues Issues Sí, tenía movidas Yo que sé Bueno, tenía la pala rota A ver, estaba reparada Pero estaba reparada Muy fea Se la mandé a Joel Tenía En los 60 Tío, fíjate que en Al Spol Venían muchos con Partes de cromadas No de níquel O sea, hay como Un poco de todo Yo, tío Veo un Al Spol con cromo Y me duele Te sale a ser pollido, tío Sí, tío No me gusta Así que la arreglé eso Venía con las Patent Petting Petting Con las Petting O sea, la guitarra del 69 Y haciendo petting Haciendo petting Era una avanzada a su tiempo, tío Y bueno Pues probó Joel Esas handbakers Dijo que no le gustaban mucho Que María de Lunas Así que esas handbakers También se fueron Las vendí Y tal Bueno Y tiempo después Pues anyway Mandé la guitarra también Al de Carnelia Porque el señor Joel Tuvo una serie de movidas Tal y cual Desde aquí le mando un abrazo Que sabemos que estaba un poco Enfermillo últimamente Sí, señor Un abrazo a Joel Y no pudo terminar la guitarra del todo Bueno, o sea Hizo todo lo que La retrasteó Todo el rollo Todo bien Se la mandó a Daniel Carnelia Y Dani la montó Simplemente la montó Le pillamos unas handbakers Y tal Y la ajustó Y tal Y me la mandó Y bueno Me la mandó no Mentira La mandó a un colega Que estuvo en Nueva York Que vino La semana pasada Y yo fui a Madrid A buscarla Ya puedo sacarla Y la guitarra también Te ha visto así, ¿no? Te he visto así Lo he dicho en voz alta Y ya estaba pensando Digo, este me la va a colar Hombre, entre el petting Y lo que no es el petting ¿Pollo o qué? Venga A ver, Tony, venga Hostia, ¿tiene stringer? Sí, claro, tío Ahí está, tío La sombrita del tanga ¿La ves? Ahí del Pickward Es verdad Es verdad, es verdad Ha estado en... Se ve muy guay, tío Hostia No tiene golpeador Tiene golpeador Pero... Por algún motivo He decidido quitárselo Primero porque la sombra del tanga Me hace gracia Sí Y segundo porque me es... Es como más Dwayne Alman, ¿no? Así Total Tengo el golpeador Y todavía estoy pensando Si ponérselo o no Pero como... A ver, ahora mismo tengo Overbooking del Spalls Y todas tienen golpeador Una sin golpeador También mola, ¿no? No pasa nada Cuerpo de una pieza Se verá Que estos son los cuerpos Típicos que decían De los... Oye, ¿y qué tal el peso? ¿Qué tal el peso, tío? No le he pesado Pero yo creo que está Por debajo de 4, tío 3,8 3,9 Es muy ligera, tío Muy ligera Mastil ya Transition O sea, que es de... Ya Mastil de 3 piezas ¿Sí? Un poco... Sí, es Mastil... No lo parece, tío Pero es 3 piezas O sea, yo no voy a mentir a nadie Es cuerpo de una pieza Mastil 3 piezas Ostras Pero es de caoba Pala grande Sí, sí, caoba Pala grande Cada vez se me cae Un trozo de letra Cada vez que la toco O la miro Se cae un trozo de Gilson Pero bueno Y tenía la pala rota Tal El señor Joel Me hizo aquí el Stinger Guapísimo Sí, sí Que no sé No la está pillando la cámara Pero tiene bastante check-in Por detrás, sobre todo No sé No lo... No sé si a lo mejor Conseguirás verlo Bueno, aquí con mi webcam Claro Tiene bastante Sí, con yo y go, tío Y Joel cuando puso el Stinger Me dijo Tío Te podría fingir el check-in O sea, en plan Hacerte la Relic Pero me dijo Pero si la tocas Unos meses, tío El check-in de debajo Traspasará Y será más realista ¿Sabes? Porque yo si te lo hago Luego el check-in de debajo También traspasará igual Entonces tendrás como dos check-ins ¿No? El fake y el real Y le dije No, no Déjalo, déjalo Está bien así Claro, tío Y muy guay, tío Ahora lleva throwback Aunque el señor El señor Ballestone Me ha mandado ya unas pastis Que me dijo que me haría Para esta guitarra con... Ah, sí Y lo antiguo Y lo antiguo Y tal y cual Así que... Oye, Toni ¿Tú sueles como meter Las pastillas como Más abajo, tío? Me alegro que hagas esa pregunta Y que yo digo Haya dado Por lo menos Lo suficiente de sí Para que veas eso Porque Te voy a contar lo que pasa, tío Cuando se hacían las conversiones Esta guitarra creo que venía Bueno, creo no Estoy casi seguro De que vino originalmente Con P90 Las P90 Son... Creo que son un poquito Bueno, un poquito más largas Pero un poquito más estrechas Que las handbakers, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? Sí, cuando tú Ruteas para una handbaker El agujero O sea, tienes que hacerlo más grande Vale Pero donde el marco de la pastilla Va atornillado Estos tornillos de aquí Estos cuatro ¿Vale? Sí Te queda al aire, tío Te queda en el agujero muchas veces Entonces se le pone Unos taquitos de arce De madera Vale En los cuadrados, tío Y este de aquí El de aquí abajo Eh... Ha pasado No sé si se ve Pero ves que no está del todo Ahí se ve un poco, ¿ves? Que no está del todo metido Es porque ya no enrosca más, tío Ostras Está como pasado de rosca Entonces tengo que arreglar eso Y eso también ha hecho Que la pastilla En vez de estar normal, recta Pues también se hunda un poco Porque tienes que ponerle Un trozo de por hispan O de goma o algo Para subirla un poco Vale, vale, vale Entonces Pequeñas tonterías Que son más Estéticas que otra cosa Pero... Pero muy guay, tío Muy contento Suena... Suena muy bien, tío Me gustan... O sea, tío Los Gold Top ¿Sabes? Este libro que tenemos Sí Al igual que las Bulls, tío Tienen diferentes tonos Y la de... Esos años Son como más rubias, tío ¿Del 60, dices? Sí La del 60, 70 Son... Mira, si te fijas Lo que hemos dicho Lo que hemos dicho De la marca del tanga, ¿no? Sí Claro, esta guitarra Seguramente ha tenido Golpeador toda su vida Y fíjate la diferencia Que hay de que le dé el sol A que no le dé el sol, tío Claro O sea, entonces Claro, si tú esta guitarra La tocas bastante En exteriores Que hoy en día Cada día se toca menos En exteriores Pero antes era Como bastante común, ¿no? Claro O en sitios donde se fume También ¿Vale? Afecta mucho, tío A lo que es la laca Porque en realidad Hay que decir que la pintura No es que cambie de color Es la laca de encima Es la laca de encima, claro Claro Es la capa de nitro Que va por encima Claro, como cuando vemos Una guitarra blanca Que se amarillea O sea, el blanco Sigue siendo blanco Pero la capa de nitro Es lo que se amarillea Entonces Totalmente Si tú coges una guitarra blanca Y la has metido en bares Claro, en los 60, 70, 80 Donde se podía fumar Que antes era O sea, yo no sé si recordáis Señores Pequeños Padawans jóvenes Pero antes Cuando ibas a una discoteca Y se podía fumar Tú te ibas a tu casa, tío En ese momento No lo notábamos Pero tú olías, tío Como un cilicero O sea, era increíble, tío La ropa era Madre, tío Madre de Dios O sea, yo recuerdo Cuando ya prohibieron fumar Joder, qué feliz Fui muy feliz Pero en ese momento No le dábamos tanta importancia, ¿verdad? O sea, yo Iba a un bar Y sí, o sea Yo nunca he fumado, ¿no? Pero No recuerdo O sea, ahora mismo Por ejemplo Estuve en Japón Y en Japón En muchos locales Restaurantes Me pareció súper curioso Se puede fumar dentro ¿Ah, sí? Sí, porque ahí en Japón Los tíos fuman Como carreteros, ¿no? Es que ahora, tío Me parece como O sea, entrar por ejemplo En un restaurante Y estar a la gente fumando Es como Hostia No me pega, tío Pues tío Yo entré en Japón Y había dos o tres personas fumando Dos o tres personas fumando Y ya me resultaba como molesto Porque sentía el olor Y estaba comiendo Y era como Joder, qué raro Hombre La gente Tú y yo no fumamos No Entonces Yo soy bastante Un poco Antitobaco, tío Bueno, un poco, bastante O sea, bueno Yo qué sé Yo soy Vive y deja vivir O sea, si tú quieres fumar Allá tú Tampoco No le voy a decir nada a nadie Claro Pero si Si voy, por ejemplo A un bar Y hay una terraza De estas que están cerradas Y está Diez personas fumando No entro Prefieres no estar ahí Ya Hombre Claro Mi pelo Yo también Claro Yo también Hostia, el pelo también olía Es que era Era todo Un montón de cosas, ¿no? Y de paso Pues la laca de las guitarras Pues se Del tabaco y tal Pues se oscurecía Se pillaba como otro color Y es Por ejemplo Yo creo que este caso Que está un poco más oscuro De lo normal Pero fíjate Sí que el color Del golpeador Sí que es más rubio A lo mejor Más clarito De los 50 Muy guapa, tío Muy chula, tío La La quieres oír Ahí sin más dilación Directamente Te va a sorprender Sí, el good play Bueno, yo quiero saber Tus impresiones también, Tony Pues La pastilla del puente Y en medio Es brutal Y la pastilla del mástil Tengo que todavía Investigar con ello Porque Yo creo que es porque está Lo que te he dicho antes De muy hundida Que si consigo ajustarla mejor También con las ballestonas A lo mejor cambia Me suena muy guay Para solos O sea A nivel solista Tiene suficientes agudos Se me queda un poco madi Para un poco nasal Para hacer a lo mejor Quintas O acordes Si bien es verdad Que la gente Ahora podría decir Pero tampoco vas a hacer Acordes con la pastilla De graves Y es como Es verdad No, pero bueno O sea ¿Y si un día sí? ¿Y si un día sí? Mira Esto va así Muy guay Fíjate El microcube Que tipo Lo he puesto aquí detrás Porque la gente me dice Es que tu ampli Siempre se oye más grave Y es como Ya, porque está aquí debajo Y el micro siempre recoge Como Y de hecho No, lo voy a poner aquí detrás Para que se oiga mejor Fíjate que guay Oye, me gusta Muy cremosito Pero Claro, para hacer esto A mí me mola No está mal, eh Sí, se va abriendo No está mal del todo Está bastante guay Oye, y Brazilian Rosewood Porque tiene un color, tío O no Pues tío No lo sé Porque creo que en el 69 Esta es bastante Claro 68 Para hacer resumen Esto no es una lección del Spawn Pero bueno, ya que estamos aquí No, pero bueno Ya que estamos hablando de eso Claro, claro Cuerpo de una pieza Mástil de una pieza Eh Headstock No me sale Pala pequeña Vale ¿Vale? 69 Enero, febrero, tal Cuerpo de una pieza Pero mástil de tres Y pala gorda A mí me mola la palancha, eh Está guay, eh Es diferente, tío Eh 69 mediados Cuerpo de tres piezas ya Pancake Y ahí ya la cosa empieza tal Cuerpo de tres piezas Pala grande Finales del 69 Cuerpo pancake Eh, tres piezas Volute ¿No? Que empieza ese boño aquí detrás Para que la pala no se parta Ese refuerzo que sí que pusieron Sí Y Eh, 70 O sea, enero del 70 ya Tres piezas Tres, eh Perdón, sí Pancake Tres piezas Tres piezas Volute Pala grande Y Las menos A partir de aquí ya son Las menos deseadas Bueno, cada vez que te he dicho Era cada vez menos deseada Pero las que pone ya Made in USA Aquí detrás Ya es como las Ahí ya es como 100% Lo que se llama como Norlin era Y es cuando se dice que La calidad de Gibson ya baja Como a partir del 70% Que yo estoy como Entre comillas de acuerdo Pero también He tocado guitarras de los 70% Que eran la hostia A ver, Tony O sea, creo Creo que era un Una cuestión de control de calidad Creo que en los 50% Se hacía todo más a mano Hacían menos guitarras Todas eran de un estándar alto Y que en los 70% Hay un poco de todo Claro, en los 70% era el boom Pero bueno Quizás Yo no diría a lo mejor Que baja calidad Sino simplemente que Hombre A lo mejor Lo que es Es que Estoy aquí grabando Con el loop Espero que Uff No se me corte esto, tío A ver si lo puedo desactivar Vale Que a lo mejor Perdón, eh Es que digo A ver si ahora va a terminar Espero que no haya pasado Y se vuelve a empezar otra vez a grabar Tenía La barrita amarilla del Logic ¿Sabes? Joder Espero que no haya pasado, tío No creo Bueno Me pasa el audio del móvil Por si acaso Vale Vale Que Yo no creo que sean malas guitarras Sino que claro Que a lo mejor ya son Es como Las de los 50 Es como el referente Del top de calidad Y estas ya se Es que ya no se parecen En la construcción Y a lo mejor en el sonido Y tal Pero Oye A lo mejor son unas guitarras Súper guapas Que no son como las de los 50 Evidentemente Pero Que no es una mala guitarra Quiero decir ¿Sabes? Yo me he encontrado de todo, tío Me he encontrado guitarras Muy buenas De los 70 Guitarras Muy malas Guitarras muy pesadas 5 kilos 5 con algo Guitarras que pesaban 3 con 9 Les Pauls Estoy diciendo Y Stratos pasa igual También las Stratos En los 70 Es como que La era dorada Claro No, la era dorada De la guitarra Es como Claro, es como que acaba Pero sin embargo, tío Hay guitarras de Stratos Que he probado más Stratos Que el Sposs de los 70 Hay Stratos de los 70, tío Que suenan Pero brutales, tío Y luego también hay muy malas O sea, ahí Es como que ya no te puedes fiar También te diré que Yo he probado guitarras De los 60, tío Que las he probado Y he dicho Esto Un tablón Un tablón O sea, que no todo Por ser del año Es guay, ¿sabes? Siempre lo decimos Como mola Pero No todo mola, tío Yo del Sposs Solo he probado una O sea, de los 70 Ah, bueno, no He probado, claro He probado Deluxe Y probé una 72, tío Gol top Que en el 72 Es el único año Que Gibson te ponía En nombre Las pastillas, tío Y te venía Con la P90 Gibson Oye, y ese me gustó Pero ¿Era rollo 54 O era rollo 56? Era rollo 56 Es que En el 72 73 Esos dos años Fíjate, tío La movida de Gibson De repente se le ocurrió Hacer una reedición Que además llamó 56 Reissue O sea, los de Norlin En esa época Estaban, tío Tomando crack o algo, tío Porque lo llevaron En 56 Reissue, creo Y era una 54 Con el wraparound ¿Sabes? O sea Y la 2P90 Pero, curiosamente Las hicieron De cuerpo de una pieza Mástil de una pieza Y pala pequeña, tío O sea, esas guitarras Cuidado Porque no están Bueno, ahora ya están Subiendo de valor Pero si encontráis alguna De esas Rollo 54 Que se llaman esos 56 Reissue Del 72 73 Compradla Porque Tony, te veo que estás Como en modo ya Rollo cazador No, no Ya he parado Ya he parado Ya dije que Mi cacería Iba a parar la temporada Sí, la última vez que me dijiste eso Te compraste 4 guitarras, tío O sea, que No, no He parado Bueno, aparte de la guitarra, Tony Que es Vale Sí, más cosas Tengo que decir Tengo que decir cosas, tío Tengo varias cosas que decir La primera, más importante de todas Henry Freyslader No Henry Freyslader Madrid Man, está pasando vídeo También me lo ha pasado Pepe Phil, tío En el Discord, tío Que estuve Oye, brutal, eh O sea Ese hombre Yo ya sabía que era De mis guitarristas favoritos Pero Verlo en directo Además Hostia, es que Anécdota muy buena, tío Se le rompió el Ampli Él toca con una barca que se llama Realtone ¿No? Y se le jodió el Ampli En Bilbao Ostras De hecho Que otra gente del Club de Guasal Lo había visto en Bilbao Y dijo Pues se le ha roto el Ampli Y el tío no sé qué Y decían que no estaba como muy cómodo O sea, que no fue un Superbolo, ¿no? Y yo dije, hostia Por eso iba a Madrid Con un poco de temor En plan A ver qué me voy a encontrar Tío, a ver si no mola tanto esto Yo lo he visto con uno de los Rebels, ¿no? No De hecho Se compró un Marshall De esos como rollo modernos Con un 4-12 En Santander, tío Se compró un Marshall Dijo, ahora mira Me compro un Marshall De no sé qué, ¿no? Y fue muy gracioso Estaba ahí con unos colegas Y hablando con él El tío le dijo Ah, pues me he comprado un Marshall En Santander, ¿no? Y un colega le dijo Bueno, un Marshall En Santander Es como, joder Vacilando a Henrik, tío En fin Joder Yo es que me ha pasado un vídeo Pepe Phil Y salía con un De Luz Rebels, tío ¿En Madrid? No, en Madrid, no No sé dónde fue a ver los Pepe Phil ayer Pero... No, no Ayer estaría en Orihuella Claro Allí en Murcia Alicante Por allí, ¿no? Sí, entre Murcia y Gijón De Luz Rebels, tío Y con un Al Spock Bueno, bueno De Luz Rebels Que hay por allí, ¿eh? Sí, bueno De Luz Rebels Pues no lo sé, tío En Madrid tocó con un Marshall Y sonó muy bien, tío Mucho más limpio de lo que yo esperaba Canto que te cagas Solazos brutales O sea... Mucho feeling Henry Buenísimo, tío Me encantó Volazo Fue el... El Rick de la semana Me pasaron las fotos Para hacer el Rick de la semana Pero dije No le vamos a hacer el Rick de la semana a Henry Porque, ¿sabes? Le pongo un 10 Bueno, el Marshall ese No llevaba Politoon, ¿eh? Le quito un punto Pero bueno Pasaron en el Waka Club Con un Strato Y en el Discord con un Alex Paul Pues llevaba las dos Llevaba un Alex Paul Que era una historic makeover Firmada y dedicada por Gary Moore Por detrás Y luego llevaba un Strato muy guapa De Dale Wilson Que era su prototipo de Signature Que luego No llegó a cerrar el deal con Fender Pero le hicieron una master build Que es una Aztec Gold Que está basada en una guitarra Que tiene el del 68 Con pala gorda Pero, ojo Dos singles Y una P90 en el puente, tío Muy interesante Nunca la había visto Sonaba que te cagas, tío Sonaba muy bien Pero claro Este hombre sonaría bien Con cualquier cosa, tío O sea, que me gustó mucho, tío Y antes de que se me olvide Espérate Que tengo más noticias No te estoy dejando hablar Pero es que tengo dos cosas más que decir La primera El 22 El 22 de julio, tío Creo que lo he anunciado aquí Así que lo voy a decir El 22 de julio voy a estar en el Guitar Camp De Portabella ahora Que lo monta Mike Ahora cada año Con un montón de gente, tal Estará Frank Gambale O sea, eso significa que ese día No se puede hacer sweep picking Ese día solo blues Y con los dedos ESP Exacto Y estará un montón de peñatí Estará David Patricio Estará Miguel Tomás Un montón de guitarristas top Y vamos a estar ahí, tío Haciendo un clinic Que además Para la gente que no pueda ir También se puede acceder de forma online O sea, que puedes pagar el clinic Y verlo en streaming Tanto el mío Como estará David Palau Estará el de Frank Gambale Todos esos, ¿vale? O sea, que va a estar Muy guapo O sea, va a estar ahí Rodeado de la crem La crem de la crem Aquí, ahí queda ¿Dónde es eso, Tony? ¿Dónde es eso? Lo promoció En Portabella En Barcelona Acerca de Girona Entre Barcelona y Girona Es que lo haces con un acento catalán, tío Sí Lo promoció Lo promoció Siempre que había ahí Al aeropuerto de Barcelona Está ahí Aquí en la mascareta La mascareta La mascareta Vale Y luego Antes Y ahora te dejo hablar media hora, tío Porque estoy Tú dale, tú dale Es que quiero decir una cosa, tío Escúchame Alejandro A ver qué opinas de esto Me voy a poner serio por el momento, eh ¿Qué culpa? ¿Qué culpa tengo yo, tío? ¿Y por qué se me ataca Por haber nacido con tanto talento? A ver que eso Los genios somos así Como diría Paco loco, tío No, pero Pero quería hacerlo serio y me he podido Pero lo voy a decir en serio O sea Ha habido una de comentarios Que no sé si han leído En el vídeo anterior Que estuvimos hablando Sobre los guitarristas anteriores Versus los modernos y tal, ¿no? Sí ¿Te acuerdas que hice el comentario La anécdota Y te dije Tío Si yo fuera Qué desafortunado por mi parte Haber dicho si yo fuera Y no haber dicho si tú fueras Pero bueno Si yo fuera ahora mismo A la época de Hendrix Sabiendo lo que yo sé Con total Pues obviamente Dije Joder Pues creo que Hendrix Fliparía, ¿no? O sea Y la gente es como El puto Tony Ya está flipado Menudo imbécil Tienes que nacer 50 veces Para llegarle al MG que deje Bueno, me han caído Me han caído Me han lapidado A ver, a ver A ver Contexto, tío Evidentemente Claro, tío Yo no entendí Es que yo soy mejor que Hendrix No, es que estaba diciendo No, es que En aquella época Hendrix revolucionó la guitarra Pero Claro Hoy día Por ejemplo Pero dije yo Pero podría haber dicho Si vas tú O si va cualquier persona Obviamente Para empezar, tío Hendrix Yo que sé Hay muchas cosas Que hacemos hoy en día, tío Que en esa época No era tampoco Por ejemplo Todos los acordes del Caged Se los robamos a Hendrix Imagínate Imagínate que yo me presento ahí Y empiezo a tocar como Hendrix Y el tío diría Pero este tío Donde me ha copiado todo esto O hago tapping Que se vio en Van Halen A años Mucho O hago O me llevo Yo que sé, tío Cualquier cosa Es como Sí Coño, en contexto Es la típica edición de vídeo Que me cortan aquí y aquí Y dicen Si yo fuera donde Hendrix ahora Madre mía Le pateaba el culo, ¿sabes? Y es como Joder Me tiene dicho eso, tío Hombre, no, no, no Hombre, yo no lo entendía Sí, yo lo entendí La gente La gente está muy fina, tío Está muy delicada, ¿eh? Está muy sensible Mira, mira Como Joder ¿Qué pasa? Tony Te has portado muy mal Vas a ir al infierno Hostia Espérate Que el Luki me está llamando Llama a Luki Dale, dale Es Hendrix La reencarnación Ya voy, Tini Tony Le tienes que comprar esto Tu gata, tío ¿El qué? A ver ¿Qué coño es eso? ¿Un pescado? Ah, pero que coletea solo Si lo mueves Y lo pone aquí Hostia, tío Está guapo, ¿eh? Joder Ya, yo se lo compraré, tío Bueno, Tini Hasta ahí mi Mi perdón Y entendedme, por favor Está guay Es que la gente, tío Para eso es la república, tío Sí, para eso Acabo de tocar el timbre, tío ¿Quieres que vaya a abrir? A lo mejor tenemos que hacer un unboxing Venga, tío ¿Te acuerdas que recibiste las correas? Y por la tarde las recibí yo, tío Joder Mira, aprovechando que el Tony se va, tío Se me caló el glano Le pedí a Pepe, tío Esta Monterrey En blanco Bueno, en blanco Sí, como clarita Mira que flip, tío Mira que flip Pues eso Me llegó Le llegó a Tony Y después me llegó a mí El mismo día Aquí tengo ya un pezo de Glovers A ver No ha habido suerte, tío Ah No era para mí Ya iba a coger la guitarra, ¿eh? Pero bueno Sí He oído Estaba oyendo, ¿no? Que decías que te Has aseado las correas, ¿no? Sí, he enseñado la Glover Que Muy guapa, tío Fue una Monterrey, tío ¿Te acuerdas que En Milante Tú te pillaste una? Sí Y la vi, digo Muy guapa en blanco, ¿eh? Sí, tío Mi novia me la quería regalar, tío Para el cumpleaños Muy chula, tío Y es que es una correa muy bonita, tío Muy guapa Eh ¿Qué te iba a decir? Te iba a decir otra cosa No me acuerdo de qué No sé Sí, ah ¿Qué tal? Bueno, cuéntame Yo Ya me callo ¿Qué tal tus semanas? Cuéntame tú A ver, ¿qué has hecho? Cuéntame Yo después Después de esto, Tony Ya que digo, tío Ya he hecho muchas cosas, tío Entre la Les Paul El que me han lapidado y tal Y Henry No, bueno, no Nada, yo estoy esperando O sea, yo Recibí la Carneglia Que la tengo ahí Ahora la saco Eh Pero eso ya lo enseñé Sí, ya lo enseñaste Estoy esperando una Vega Relix Mañana ¿Se puede decir cuál o no? Todavía sorpresa Vale Mañana A las 7 de la mañana Estaré tocando En Hoy Empieza Todo En Radio 3 O sea, mañana viernes O sea, el pasado viernes Para el que esté viendo el capítulo Y nada, muy guay Ensayando Y grabando Todo guay No me ha comprado ninguna guitarra Pero bueno La semana que viene Espero decirte Guitarra nueva Muy guay, tío Y nada Y eso es muy guay, tío Tengo muchas ganas de De mañana Ir a Radio 3 Y grabar O sea, y tocar, tío Así que Vamos a tocar Creo que tres temas Muy bien Con Sarria Y bueno Pero bueno También estuvimos tocando en Málaga, tío Con Sarria Allí en la sala O sea, cabaret O sea, tío Es súper emocionante, Tony Otra de la sala llena La gente allí cantando Y... Muy guay Flipante, tío Flipante Oye, ¿quiere que llamara Alfon? Que me ha llamado antes A ver qué quería Es que no sé Qué me quería decir A ver, a priori A priori ¿Quieres hacer una repullamada? Me voy a llamar, tío Desde mi otro móvil A ver qué me dice Y le digo que estoy contigo Es que a mí me gustan estas cosas, tío Como que de repente Te pongo en el todo Te pongo, tío Así que te escuches Eh, no sé A ver Como quieras Hola, muy buenas tardes Hombre, señor Alfonso ¿Qué haces, chaval? Que me estaba llamando Estoy aquí con la repullamada Estoy aquí con el Tony, tío Hostia, ¿está ahí todo ahí? Estoy aquí con el Tony ¿Le quiere saludar? Lo que pasa Que tengo los auriculares No sé si... ¿Y si yo te digo un mensaje ¿Tú lo reproduces? Bueno, ahora mismo Te está escuchando la gente Porque está en altavoz En... En la del micrófono Madre, que se me acaban de cerrar Un poco los objetos Que eso tiene miedo ¿Qué va, tío? ¿Qué pasa? A ver, ¿cuál es ese mensaje? Dice Tony que cuál es el mensaje, tío ¿Qué quería decir? ¿El mensaje? Que no, que lo que... Nada, que joder Me encantado Que te puedes hablar con él Que por fin hablo con un guitarrista relevante No contigo, tío Ya, tío Eso, parte el culo Joder Y eso que tocamos juntos, eh Sí Que... Oye... No le quiero igual que a ti Ya... Oye, Alfón Luego nos vemos, ¿no? Joder, luego nos vemos Que tenemos que hacer la prueba de sonido a las 6 ¿Cuántas guitarras te va a llevar? No sé, tío Tenemos que tocar tres temas Ahora mismo me llevo cinco Por si se me parten dos cuerdas o algo así Igual, ya está como The World on Drag Lleva 17 guitarras de la dame Y después saca cuatro Bueno, saca una más que cuatro Joder Madre mía, tío Pues nada, señor Alfón Te llamo luego si quieres y nos vemos, ¿no? Venga, venga Estupendo, oye Un saludo a todos Venga, guapetón Un besito, tío Un besote, Alfón Chao, tío Alfón, que toca con Sarri al bajo Que para mí es uno de los mejores bajistas Que existe hoy día, tío Tiene mucha clase Y nada, tío Después de esto Muy bien ¿De qué vamos a hablar hoy, entonces? El álbum de la semana Sí, o sea ¿Qué vamos a hacer hoy? A ver, cuéntame Cuéntalo un poco A ver, fue muy curioso porque O sea, nosotros tenemos Nos preparamos los capítulos Como con tres semanas de antelación Ya veo, ya veo Ya veo lo que vas a contar, tío Es que ya te he visto venir de lejos Y anoche A las diez y media de la noche Oye Mañana Mañana repú, ¿no, tío? Sí, sí Mañana repú A las doce Venga, vale Nos vemos mañana a las doce Y te mando un audio Y yo Sin mirar el móvil, ¿no? Digo, tío He pensado ¿Pero dices de qué hablamos? Digo Tío, he pensado Que podríamos hablar como de No sé Como de la práctica Cómo mejorar, tal Y cuando te mando el mensaje Y miro el móvil Pienso tú Creo que podríamos hablar De cómo mejorar Y digo ¿En serio, tío? O sea Habíamos dicho los dos lo mismo Es que tenemos ya Una compenetración increíble, tío Increíble O sea, somos uno Somos unos Tú eres Tú eres Repu Y yo Tación No, perdona Publicar Perdón Me he liado Me he liado Pública Reputación del tono Vale, sí Pues vamos a hablar un poco De Anyway De cómo Anyway De cómo mejorar Y de cómo De cómo practicar Tío Que es un tema Es un tema peliagudo, ¿no? Y tengo que decir que Bueno, tú ya hemos dicho muchas veces Que no queremos convertir este canal En un canal de Didáctico Sí, exacto De lección y tal O sea, que No va a ser una lección como tal Sí que vamos a tocar, ¿no? Que estamos enchufados con la guitarra y tal Pero sí que Lucky, lucky Lucky no le ha molado, ¿eh? Que no sea didáctico No, no le parece bien No No, eso que Como más un poco de orientación, ¿no? Un poco de guitar guru De cómo Cada uno Practica Cómo Creo yo que hay que hacer las cosas Cómo lo crees tú Routina Cómo se puede mejorar En fin Un poco de Mira, empecemos por ejemplo por eso Que es una cosa que es muy Un tema tedioso, ¿no? Que es el tema de la rutina Eh Mucha gente me pregunta Y a ti también seguramente Oye, ¿y tu rutina cuál es? ¿No? Sí, me la han preguntado Y tú Y tú creo Que igual que yo No tienes una rutina muy establecida O sea, que simplemente Nosotros tenemos Nuestra forma de tocar Que es Yo me levanto por la mañana Me hago un café Enchufo la guitarra Y toco Y dependiendo del día Hay días que Depende mucho de De lo que haya visto A lo mejor el día anterior A veces Veo un vídeo de alguien Que me resulta curioso Me inspira Eh Cuando digo me inspira También la gente a veces La palabra inspirar Parece como muy Grandilocuente, ¿no? En plan Me inspira La inspiración No hablo de la musa Tal Sino que veo un vídeo Que me mola, ¿no? Y que digo Coño, esto lo podría sacar A lo mejor puede ser funky A lo mejor veo a Cory Wonky Y digo, oh, mañana voy a tocar funky, ¿no? O a lo mejor veo a Kir Fletcher y toco blues O a lo mejor A lo mejor de repente He escuchado un disco de pop Que por algún motivo Me flipa y quiero sacarme Esas armonías Yo que sé Puede ser muy variado, ¿no? Pero yo creo que no aprovechar Ese tirón que tienes Con eso Imagínate que tú dices Eh, no sé Te digo Oye, tío, ¿conoces a A Kir Fletcher? Y me dices No Pues escúchate lo que te va a gustar, ¿no? Imagínate que tú lo ves Y te encanta Y te flipa Pero tú tienes tu rutina De decir Ay, es que tengo que estudiarme Ahora la pentatónica O las triadas Y eso está guay, tío Pero no aprovechar Ese momento de Dios, ¿cómo me flipa este hombre? Y en ese momento Tienes ganas, tío De absorber eso Y yo creo que Eso hay que aprovechar Ese tirón Esa inercia Hay que aprovecharlo O así es como lo veo yo Yo soy 100% como tú Y quería puntualizar, tío Lo curioso Que, o sea ¿Cómo ha influido En estos últimos años El tema A lo mejor para nosotros, ¿no? De los vídeos Y porque a mí Sí, claro Es cierto Que Que ves a ciertos guitarristas tocar Y te Te inspiran O te Digamos Te motivan a coger La guitarra O te motivan a Irte hacia A lo mejor Lo que están haciendo ellos Y decir Sí, claro ¿Cómo lo hacen tal? Y te dicen Tengo ganas de coger A lo mejor la Strato O la Les Paul Porque he visto A este guitarrista Que lo usa aquí Con este sonido Y quiero eso Y es curioso Como Los vídeos de los conciertos Que es algo Que hace 20 Bueno, no sé 20 años Sí, 20 años no había En el 2001 O sea Te podías comprar Un VHS De LCP Y ponerlo Pero hoy día Es como decir ¿Quién Fletcher? Lo buscas en YouTube Me parecen Tres millones Artur Meneze Yo qué sé Mark Knopfler Quien sea, ¿no? Claro Encima gente menos conocida O sea Si buscas Henry Freysladder Que es un tío Que a mí me encanta Pero por ejemplo En Madrid No habíamos ser 60 personas O 70 O sea No había mucha gente Pero tú te buscas Henry Freysladder Seguro que hay Por lo menos Tres, cuatro O cinco vídeos De cada uno De los conciertos Que hace Claro O sea Que hay mucha Mucha información Realmente Claro, tío Y yo igual No tengo ningún Tipo de rutina A mí lo que más O sea Lo que más me motiva Para coger una guitarra Es como El sonido en sí De esa guitarra O el sonido Que tenga en la cabeza Que quiera reproducir Tío Pero nunca Me he visto obligado A practicar algo Y cuando Bueno, nunca No, alguna vez ¿No? Hostia, tengo que practicar Y cuando Me he sentido obligado A practicar algo Por Por fuerza Me desmotiva, tío Y no quiero que la guitarra Sea como algo Así, tío Yo la veo como Totalmente Yo creo Yo creo que hay dos cosas Que son muy importantes ¿No? La primera es que Hablando mal y claro A tocar Se aprende tocando O sea Cuanto más Cuanto más toques Mejor tocarás Y da absolutamente igual Lo que toques Ahora bien Si tú Hay momentos Que tampoco O sea No todo es color de rosa Tampoco vamos a mentir a la peña Y tal En los que Obviamente Para nosotros Es verdad que es fácil decir Bueno, yo me levanto Por las mañanas, tío Y me enchufo Y tal Porque Porque ya llevamos Muchos años tocando Ahora me caerá otra piedra Diciendo El puto Tony Se cree Se cree Hendrix Se levanta por las mañanas Pero Pero tú a mí Pero a ver Yo cuando era un niño Que empecé a tocar Tú también empezaste muy joven ¿No? Sí, claro Pero Yo llegaba O sea, me levantaba Llegaba del colegio Comía y me ponía a tocar Es que Eso Me levantaba mi madre Venga, al colegio Dale Eso es lo único Que había cambiado Lo único que ha cambiado Es que te levantaba tu madre Y te daba cereales En vez de un café Pero No, es que lo que iba a decir Es que eso no ha cambiado tanto O sea, no ha cambiado Quizá ahora soy más libre Y cuando me levanto Soy capaz de tocar Las horas que quiera Sin sentirme aburrido Porque puedo Hacer Muchas cosas Variantes Lo que sea Y cuando era pequeño Pues a lo mejor O más joven Pues yo que sé A lo mejor me tiraba Tres horas tocando Encima de un disco Que me gustaba Y no daba una Pero Ibaíta No sé qué Pero es verdad Que hay gente Que a lo mejor está Pues más empezando O que Y también hay que decir Que la guitarra No es un instrumento sencillo O sea, tú Vas a un piano Y le dices a alguien Tío, mira Tú tócate las teclas blancas Que si tocamos en do mayor Va a ir todo Entre comillas Todo bien, ¿no? O sea, no va a sonar nada Algunas cosas mejor Pero va a sonar todo bien En la guitarra Ya de por sí Esa simpleza De hacer así A una tecla Y que suene Ya no existe, tío Es un instrumento difícil Claro, pero eso Los niños que son muy pequeños En plan, rollo 5 años Y tal Claro Le cuesta un poco más Porque tienes que ejercer Una cierta presión En la cuerda Para que suene Con la mano izquierda Y duelen un poquito Al principio Un poquito, claro Pero yo creo que Mira, voy O sea Aquí Ya me estoy acostumbrando A que me la piden De hecho Me está hasta gustando Entonces voy a lanzar Voy a lanzar una piedra Fíjate, tío Yo Estoy Bastante En contra No voy a Voy a Retificar A ver A ver Es tu opinión No, pero es que No quería O sea, pero quiero decirla bien Para que no se malinterprete No estoy en contra Estoy en desacuerdo No en contra En desacuerdo Con Todos aquellos Profesores ¿Vale? De guitarra en este caso ¿Vale? Aunque se podría aplicar a todo Pero de guitarra Que creen Y tienen Una metodología Súper Clara Y estudiada Y se la intentan hacer tragar A todos los alumnos Que pasan ¿Sabes? ¿Por qué? Porque yo creo, tío Que cada persona Es diferente, tío Y no solamente es diferente A nivel de tocar Que tú dirás Tú y yo Tocaba muy diferente Sino que es que Tu cerebro y el mío Funcionan muy diferente, tío O sea Si yo te intento explicar Una cosa de una forma A lo mejor Tú la entiendes Que te cagas, tío Y yo no ¿Sabes? Porque yo necesito Otro enfoque Otra cosa A lo mejor Yo que sé, tío Da igual Se me ocurren Mil millones de ejemplos Pero hay profesores Que yo lo entiendo, tío Porque yo doy muchas clases Y tengo el club de WhatsApp Y doy Nueve horas de clase los martes Y nueve horas de clase los miércoles Y alguna suelta por ahí Entonces Y he tenido alumnos Desde que tengo catorce años, tío Porque yo con catorce años He daba clases de piano A niños Pero da igual O sea He dado clases muchísimo, tío Y Tío Me encuentro Me encuentro Profesores Que cogen y dicen Tío No sé La pentatónica Venga, aprende de la posición 1 Muy bien Semana siguiente Si con suerte El señor ha estudiado, ¿no? Aprende de la posición 2 Ah, qué bien Ahora aprende de la posición 3 Ah, qué guay Luego la 4 Luego la 5 Luego Pagas por una Subes por otra Luego Claro Esto En el tiempo Para una persona Que estudie un poquito A lo mejor Estás hablando de que A ese tío le has cobrado 8 clases O sea, 8 horas Y en realidad Tío Tu aporte Ha sido cuál O sea El decirle Estudiate esta escala Que no digo que no sea importante Pero Para mí, tío Hay cosas que un profesor puede enseñar Tú, por ejemplo Yo, por ejemplo A ti te considero una persona Especialmente musical ¿Sabes? Entonces Para mí que tú le des Bueno Para ti que tú le des clases a alguien Diciéndole Por supuesto La primera clase Yo tampoco soy idiota Mira, aquí está la pentatónica Siguiente clase ¿Te la sabes? Sí Mira, esto es lo que se puede hacer Y no solamente esto es lo que se puede hacer Sino Así es como Yo lo hago Y cada uno tendrá un enfoque Si tú coges a una persona Y le enseñas la pentatónica Y al día siguiente La segunda posición Y al día siguiente La tercera posición ¿Qué diferencia va a haber? ¿En qué ese tío Te haya elegido a ti como profesor? O a cualquier O sea ¿Por qué no le enseñas Ese vibrato Que tienes tú Ese vibrato Que dices Hostia Vaya vibrato tiene el puto Alejandro A lo Clapton A lo tal Que a mí me flipa Si no lo enseñas Para mí Es una Es una pérdida de tiempo Para el alumno Y es una falta de De Para ti Pero lo otro es muy sencillo Yo lo entiendo Tú coges un libro Y te sientas y le dices A ver ¡Ay! Los próximos tres meses Tocan triadas Venga Y tú estás ahí Para mí tío Como profesor Primero que es un coñazo No me gusta Joder tío Y segundo tío Que creo que Con una posición de la pentatónica Se pueden hacer Tantas cosas tío Y bien hechas Es que claro Lo importante es Ahí es como Que el profesor Le explique al alumno El enfoque Que a él Que él le da A ciertas cosas Por ejemplo La pentatónica ¿No? Lo que sea Es decir Tío esta es la pentatónica Es lo que le digo siempre al alumno Ni se te ocurra tocarlo En orden Claro Cuando vayamos improvisando Vaya a tocar Pa 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 Claro Ahí no hay música y claro, es como tú darle o sea, el enfoque tu enfoque, transmitirlo al alumno para que él lo aprenda y diga, ah vale, esta es la pentatónica pero se usa así y tal, y puedo hacer esto y puedo aplicar esto y tal, es lo interesante yo, ya te digo volviéndolo de antes no me gusta sentirme obligado a aprender algo pero también te digo que hay veces que digo tío, tengo que practicar a lo mejor con el metrónomo porque noto que me acelero intento hacerlo de una forma que a mi me guste o sea, encontrar tu manera de... tu divertimento claro, como un juego entonces me lo tomo con un juego claro, porque me pongo en Youtube, busco bits de batería de 95 ppm eso eso lo hago yo continuamente claro, tío pues ya que hemos dicho que íbamos a tocar y siempre nos dicen es que tocáis poco bueno, pues hoy vamos a tocar te voy a poner ejemplos imagínate imagínate que aprendemos bueno, sí vamos a empezar por la pentatónica que es algo simple entonces claro, pero si tú haces eso una persona que no tiene ni puta idea obviamente no la va a poder reproducir entonces no, no no es una me refiero que tú dirás vale, clase 1 mira, la pentatónica es esta vale, perfecto yo en la clase 2 si alguien me viene haciendo esto le digo, vale, de puta madre ahora fíjate en estas tres cuerdas de aquí abajo en estas tres cuerdas y en estas tres cuerdas es donde está todo el dinero ahí está el money ¿por qué? porque de ahí tienes esto o esto o esto clase 2 no clase aquí no, porque yo si hago esto mira mira dos, tres o sea, no me he movido de posición pero estaba siendo musical y no estoy tocando rápido no estoy hay cosas no te hace falta ni tocar rápido ni, claro no, no te hace falta tocar rápido tío la técnica es una cosa que tiene que estar al servicio de lo que tú quieres decir y no al revés no hacer sweep picking a ocho dedos por enseñar lo mucho que sabes ¿sabes? y esto esta tontería que acabo de hacer muchas veces te habrá pasado si no ahora me cuentas ¿no? pero que viene alguien y me dice tío es que yo llevo cuatro años dando clases o siete tocando da igual tampoco quiero decir que el otro profesor sea malo ni mucho menos pero bueno que lleva dando tiempo dando clases o mirando vídeos online o aprendiendo por su cuenta y me dice y yo es que no no sé me veo estancado esa palabra tío el estanque el estanque siempre está ahí ¿no? vale los estanques un buen grupo tío los estanques dice no es que estoy estancado tío porque no toque no mejor tal y le digo vale tío a ver y que sabes y se sabe la pentatónica normalmente incluso las cinco posiciones tal le digo vale muy bien tío vamos a tocar un poquito venga improvisa sabes improvisar si si claro si llevo seis años improvisando a de puta madre dale para allá y de repente tío empiezan ojo eh lo voy a caricaturizar porque si no sabes pero hacen one two three ah y es como vale mi pregunta es mi pregunta es todas las notas que estás tocando está guay pero y y el vibrato y el bending o sea el vibrato y el bending tío vibrato chavales vibrato y bending ¿qué pasa con el vibrato y el bending? yo siempre le digo una cosa le digo una cosa es saberte la escala y otra cosa es saber interpretarla claro porque tú sabes tú obviamente naciste en España y hablas español perfecto ¿no? y sabes escribir pero eso yo también creo que sí igual se me ha olvidado tío porque hace tantos años que no escribo a mano pero bueno en principio sabemos la teoría que hay detrás ¿no? eso no te convierte automáticamente en escritor ¿sabes? tú no eres de repente capaz de hacer literatura ¿sabes? o sea no eres Stephen King de repente o quien sea ¿sabes? aunque hablas el mismo idioma y sabes la teoría detrás pero que es que no es lo mismo ¿sabes? una cosa es hacer música con algo y la otra es saber la teoría que hay detrás tío se puede hacer música con menos tío pero hay que fijarse en las cosas tío los chavales solo digo chavales da igual de cualquier edad quien empieza a tocar son gente más joven pero de cualquier edad yo tengo alumnos de cualquier edad y les pasa tío cogen cogen las tablaturas tío las reproducen y solo se dedican a leer números o sea no ves lo que hay detrás del número ya no digo que lo entiendas sino que llámele tablaturas llámele vídeos de youtube si si lo que sea o sea si tú si tú tocas yo tal cual toco la pentatónica ya es que es un deje es una memoria muscular tal cual toco la pentatónica hago esto fíjate o sea eso no hay cosas ahí o sea no pero no solo eso sino esto mira claro es que ese pequeño ese pequeño vibrato ¿no? que está ahí siempre escondido micro bending ¿no? el micro bending podríamos decir más que ¿no? es lo bonito de la guitarra tío que que super expresiva claro o sea a mí ahí coincido contigo al 100% tío y ¿qué te iba a decir? tío ya se me ha olvidado me encanta me encanta tío no sé no sé profesor nada es que estaba tan ensimismado tío sí claro no en serio tío que es verdad tío que la gente pues reproduce cosas o toca ¿no? lo típico ¿no? al principio y empiezan a improvisar y está con el ritmo y yo siempre digo tío hay que tener musicalidad digo mira yo siempre pongo un ejemplo y digo tío siempre le digo tienes que cantar la nota ¿no? eso es para que si estás estancado un poco que te abra un poco la mente tío abre tu mente y descubrirás no ya soy Merche o sea abre la mente un poco y a ver piensa ¿qué es hacer? bueno piensa ¿qué es hacer un solo? es una melodía ¿qué es improvisar? ir creando melodías ¿cómo crees melodías? no unes un lick otro lick otro lick otro lick y dices vale pues ya has hecho el lick número uno no a ver se trata de expresarte es como cantar tú cantas a través de la guitarra entonces yo le digo a la gente tío imagínate primero ¿dónde estás tocando? ¿qué hay detrás de lo que estás tocando? ¿no? aquí hay un ritmo vale yo le digo vale esta bruma a lo mejor quizás enfrentarte a toda por favor que alguien lo haga sí pero es muy buen ejemplo para empezar a soltarte de cola dórica entonces le digo vale si te abruma quizás enfrentarte a las doce notas de la pentatónica o sea doce notas me refiero porque hay dos notas en cada cuerda ¿no? sí digo coge cuatro coge estas cuatro y cántala y ahora empieza a crear pues melodía a través de eso a través de eso no o sea más o menos cuatro pero ahí ya estirando jugando un poco pero el tema es como exprimir esas cuatro notas claro no solamente con un leak que te sepas sino incluso claro la idea es intentar tocar todo el tiempo que puedas más allá de lo que tú creas que eres capaz esas cuatro notas o esa zona que toques porque a partir de los treinta segundos cuarenta segundos un minuto dependiendo de tu tal es cuando realmente empiezan a aparecer cosas que dices hostia no se me habría ocurrido hacer esto lo he hecho ahora porque estoy forzando y a lo mejor de cada diez cosas siete son una mierda pero lo importante son las otras tres y las otras tres si no si no esforzas eso no las vas a descubrir si tú estás aquí en plan de lo voy a hacer aquí ¿vale? ¿ahora qué tal? no me acompañes porque si no se me corta ya vale mira mira voy a ver vale voy a ver 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 O sea, eso por ejemplo Eso es muy raro, tío Pero si lo haces bien y haces A ver esto A lo mejor si tuviera todo el mástil libre No se me habría ocurrido hacer esa cosa tan rara Pero como lo estoy forzando A lo mejor de ahí sale algo que digo Hostia, pues eso está guay A ver, no vas a ganar Siempre digo lo mismo, no vas a ganar un Grammy con este solo Pero se trata de eso De como forzar la máquina para ver Lo que sacas Y otra cosa te voy a decir Si tú coges y haces un leak Te aprendes un leak Leak novel Leak one Clásico La gente me dice Oye, me ha aprendido este leak Vale, genial ¿Qué hago ahora? Eso también, clase, tío Clase dos ¿Qué hago ahora? Tío, lo interesante es que ese leak Lo puedas partir por donde quieras, tío Que el leak no se quede como algo cerrado Claro, si no, darle también tu enfoque Claro, es como aprender inglés, tío Y aprender I am abril Abril del Abril del Y claro, si tú aprendes que I am significa algo Y abril del, bueno, eso lo sabes porque es tu nombre Sabrás decirlo la siguiente vez A lo mejor puedes decir I am here O I am no sé qué ¿Sabes? Pero si solo sabes decir I am abril del Eso se convierte en algo tan cerrado Que no tiene sentido entonces Coges y haces Perdón He venido de aquí, ¿vale? Ahora hago Vale, a ver Vale O sea, el intentar como sacar todas las modificaciones posibles ¿Sabes? Claro Yo le digo siempre, tío Tómatelo como un juego, tío O sea, quiero decir Si tú, por ejemplo, haces Ejemplo del lick, ¿no? Voy a poner así, tío Que si no toco más Si tú, por ejemplo, tienes este lick Que se, ¿no? Vale Dices tú, bueno, esto suena guay, ¿eh? Pero no hagas O sea Y ya siempre es lo mismo Hostia, si lo tocas al revés Y si me da a acabar en la tónica Terminas en Y si yo combina las dos ¿Me ve? ¿Todo bien? Sí, 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 sí Perdón Se me ha cortado porque me estaban llamando Ah, vale Que digo Si, por ejemplo, combina las dos, ¿no? O sea, como decir Como Ve más allá O sea, tienes que ver más allá del lick Que te has aprendido Si no, simplemente Cómo Es decir Cómo Cómo Se usa Tal Y yo creo que eso te lo da también El hecho de no aprenderte un lick Eh Mirándolo en YouTube O O sea, sino decir Yo Tú seguro que como yo Te has puesto los discos Y has tocado encima de ellos Entonces un poco te empapas De De Del enfoque que le daba el guitarrista Te Te arrimas a él A ver cómo lo ataca Tal Y Y al final Eso te hace de que Lo hagas tuyo Y lo uses de No, como Ah, vale El lick Venga Es que eso Eso a lo mejor es una de las De las grandes diferencias Entre Que hablábamos el capítulo anterior Entre los guitarristas de los años 60 Y los de hoy Los de los años 60 Se pegaban a los vinilos Que escuchaban Para O a los discos Para intentar sacar lo que oían Claro Y nosotros Lo leemos O sea 5, 7, 9, 2 Tal Y es que casi nunca He usado eso Bueno O sea Yo creo que Una combinación de ambas cosas Está bien No pasa nada Sí, sí, sí Pero Escuchar, ¿no, tío? O sea Y luego Otra Otra de las grandes cosas Que yo creo que los guitarristas Que están estudiando hoy en día No hacen Es que se pasan el día, tío Haciendo Técnica Y Y solos Cuando Lo chungo Y lo que no saben Es que la mayoría del tiempo Van a estar haciendo Ritmos Rítmica Claro Totalmente Y cuidado Porque Hacer bien una rítmica Que mole Con groove Con su Eso Eso Y Y con dinámica ¿A qué me refiero? Tienes que tener dinámica A la hora de hacer un solo O lo que tú quieras O improvisar Pero también tienes que tener en cuenta De que Oye Si estás tocando Y estás haciendo la intro Y empiezas a cantar el cantante Evidentemente Tu mano derecha Tiene que Relajarse Y Y Y tocar ¿Sabes? No tocar Si no tocar O sea Tener un poco Esa Visión De Más abierta Tengo Tengo unos alumnos Tío Que le dan Unas castañas Tío A la guitarra Con la mano derecha Que siempre lo digo Espera Espera Saluda Ah Botita Venga Corre Como el viento Vale Entonces Tengo unos alumnos Tío Que le digo A ver Vamos a mirar El Yo que sé Vamos a hacer Mira Otro ejemplo Voy a usar esto Para tirar dos piedras De paso ¿No? La complejidad De las cosas No O sea Lo bonito De algo Cuando lo tocas No se haya En En hacer Un Dos Cinco Uno Con un Do Invertido Max Siete Con novena ¿Sabes? O sea A veces Tío Le pregunto a la gente A ver ¿Qué tal de armonía? Y me dicen Bien Y de acordes Bien Y de acompañar Bien Y digo Venga Vamos a hacer Do y fa Do y fa Do y fa Y eso es un drama O sea Fíjate Espera Lo voy a hacer yo Y luego lo vas a hacer tú Un Da Eh Un 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 O sea, me refiero El hecho de poder, de hacer doy-fi Poder divertirte con ello, pero Divertirte con ello sin Hacer, que también me he encontrado, sin hacer do, venga O sea, no rellenes Tanto, tío, o sea No hace falta tanto, o sea, con gusto Con gracia, total, total, total Sí, a eso me refiero De tener una visión De decir, tío, estoy aquí, a ver, si estás acompañando Un cantante y la canción es súper tranquila Evidentemente no vas a hacer lo que tú acabas de hacer ¿No? Es decir, tío La voz tiene que ser lo principal Y tu guitarra tiene que ser el colchón Perfecto que vaya detrás de esa voz, tío Entonces, pero está guay como saber Saber todas las inversiones Saber que puedo hacer un do Y hacer el fa, ¿no? Claro Tienes que saber Darle el gusto necesario Para eso ¿Cómo dirías tú Alguien que diga, vale, tío Eso está muy guay Es que ustedes lleváis muchos años tocando Y sabes cómo hacerlo, pero ¿Cómo puedo encontrar yo? Si quieres Te voy a decir cómo no hacerlo ¿Sabes? Claro ¿Cómo puedo hacer? Profesor 1 Eh... ¿Se habrá aprendido usted, señor, a abrir las triadas, no? Mamagüeo Las triadas Vale Entonces, claro Tú te aprendes Tú te aprendes las triadas Do, por ejemplo Y haces Venga Para clase Para aprobar el examen, ¿no? Y haces Venga, do Muy bien No hay más Esas son todas ¿Vale? Ya está Vale, perfecto Cuando ya te sabes eso En vez de Ahora el profesor te dirá Ahora aprendes de las menores Ah, vale Las menores Lo mismo Vale, puta madre A partir de ahí, tío El fallo está En no coger eso Y decir Vale Esto está muy guay Y porque lo siguiente que te dirá el profesor es Ahora vamos a ver las séptimas ¿Por qué? Porque es más fácil a nivel de seguir un programa De hacer esas cosas, tío Pero lo guay sería coger y decir Realmente con eso puedes hacer cosas Puedes hacer algo Te lo has planteado Si tú haces una profesión típica de El dolor de los dolores El dolor más inhumano Es pillarse los cojones Con la tapa de un piano Fíjate A eso me refiero en plan de Vale, tú sabes tocar esto Pero si de repente lo quisieras hacer como lo he hecho yo Haciéndolo bonito, tío Porque tampoco van a hacer esto Claro No, fíjate Los detalles, tío De Tony, pero El hacer jamerones, tío Fíjate Por ejemplo, si haces Pero a eso me refería Claro Si alguien me dice Vale, ¿cómo lo hago? Digo, tío Tienes que Afinar el oído Escuchar Decir ¿Qué quiero aprender? O sea, ¿a dónde quiero ir? Vale Yo en mi caso lo haría ese ¿Cuáles son los artistas que Me llaman la atención? ¿Qué haces? Escúchalo E intenta decir Hostia, a ver cómo él hace el 2 A ver cómo este tipo Afronta tal acorde Tal solo, tal No O sea, yo qué sé Es lo único que queda Eso Es que no sé Pero Es que lo que ha dicho ahora, tío Es súper importante Porque no es lo mismo que un tío venga Y me diga Tío, yo soy súper fan de Marcus King O Hendrix Y le diría Hostia, esto es importante que te lo sepas O viene un tío y me dice Tío, yo soy súper fan de Deftons O de No lo sé Metallica A lo mejor le diría Hostia, pues a lo mejor esto Siempre Siempre mola saberlo todo Pero a lo mejor Para el género que a ti te gusta A lo mejor hay cosas que son más interesantes Como el ritmo de la mano derecha El hacer Armónicos ¿Sabes? O sea, por ejemplo Yo soy muy fan de hacer armónicos A los Zach Wild ¿No? Siempre me ha gustado mucho el Pero hacerlos tan tan agresivos Cuando a lo mejor un tío Lo que quiere es aprender esto Pues a lo mejor no tiene sentido Que le diga Ah, qué guay Vamos a aprender a hacer armónicos Claro ¿Sabes qué te voy a decir? O sea, hay cosas que no Que no pasa nada Si no te sabes, tío Yo no sé tocar Una guitarra de siete cuerdas En drop A No Yo tengo aquí apuntado, tío ¿Toni? Si no has apuntado nada ¿A quién estás mintiendo? Pero mientras antes estaba hablando contigo He apuntado varios puntos Ah, vale Y me parece una cosa importante Que a ti te habrá pasado Que gente O no sé si a ti también te habrá pasado ¿No? Que el racha a lo mejor Que uno Por lo que sea Está más desmotivado con la guitarra Por lo que sea Y no la coge y tal Y me dice la gente Tío, es que estoy desmotivado Porque siempre toco tal O sea ¿Cómo trabajar la desmotivación? No sé si tú tienes algún Algún tipo de Ehh Joder, remedio Para Para eso, ¿no? Para Luchar contra la desmotivación A ver Si lo piensas fríamente La desmotivación Lo que tienes que buscar Es el O sea El por qué se da esa desmotivación ¿Sabes? O sea, se da Porque hay muchos Muchos casos, tío Puede ser que tú, por ejemplo Estés desmotivado Porque No estás tocando El género que te gusta Porque estás desmotivado Porque el género que te gusta Lo estás tocando Pero no suena bien Estás desmotivado Porque tocas Los mismos leaks Todos los días ¿Sabes? O sea, encontrar Primero tienes que encontrar El que pasa O sea, es ser crítico En plan de Oye, tío Estoy desmotivado ¿Por qué estoy desmotivado? Y no vale decir Porque no me gusta Me gustaría tocar mejor Ya, y a mí también Me gustaría ser Gafrigoban O quien sea ¿Sabes? Pero O sea, es una cuestión De coger y decir Vale Que Hay que hacer una pregunta Y ser muy honesto Que yo lo he dicho muchas veces Que yo me la he tenido que hacer Varias veces De decir Esto ¿Qué quiero hacer yo con esto? O sea, ¿qué quiero hacer yo con esto? No que quiero que tú O sea Lo que tú quieras Que yo haga con esto Sino yo ¿Yo qué quiero hacer con esto? Porque a lo mejor Yo quiero tocar reggae Y está de puta madre, tío Que te quiero tocar reggae O sea, me da igual Pero sea honesto Y si quieres tocar reggae Tienes que ser Tienes que ir a ser El puto mejor De eso Total Total Yo te ¿Puedo contar una anécdota personal? Sí, claro ¿Del reggae? Del reggae No, yo hace No sé, tío 2011 Por ahí Bueno Yo tocaba En una banda Que se llama Custom Radio Custom Radio Si lo dice en inglés Sí Rollo Jazz, funk Rock, tal Entonces Jazz, funk, eh No te veo ahí Sí, 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 sí Entonces, claro Ellos querían ir Hacia un rollo Más jazzero Sí Y tío Yo no toco jazz Ni tocaba jazz Yo mi estilo El blues, rock O sea Me gusta el funky Y tal Pero yo no toco A los Paz Metheny ¿Sabes? Ni toco A los Wes Montgomery Ni mucho menos Entonces Tío, tengo que Tengo que aprender ya Tengo que aprender ya Tengo que tocar Y tener un lenguaje Más jazzero A la hora de expresarme Y de hacer solo y tal Y tío, estaba como un poco Bueno, desmotivado un poco Y también frustrado Y claro Y estaba tocando Y intentaba tocar algo Que no era lo mío Y estaba muy frustrado Y estaba Lo pasaba mal, tío Realmente Y no sé si lo contáis Y una vez Estábamos Que íbamos a tocar en un sitio Y tocaba otro trío de jazz Y había un nórdico Un chico nórdico Que tocaba jazz Increíble La guitarra Típica guitarra de caja Aquí, ¿no? Joder, qué bien toca Y digo yo, tío Si es que a mí realmente No me gusta tocar así O sea, quiero decir Toca muy bien Pero no es lo que a mí me gusta A mí me gusta un bending, tío A mí me gusta que haya un poco de grano A mí me gusta Y dije yo, tío A la mierda, tío Yo voy a tocar así El que no Fuera, tío No tengo que buscar Ni obligarme Entonces, tío Me di cuenta De que yo estaba Súper pasándolo mal Tocando Porque estaba intentando Hacer algo Tío, que a mí no me gustaba Entonces me parece muy Correcto Lo que ha dicho Es decir, tío ¿Qué es lo que yo quiero? Tocar Claro Y ahí, tío Y ahí Y a muerte Y ser mejor en eso Y yo noté un gran cambio Como guitarrista A lo decir No, es que este es mi estilo Y esto es lo que yo voy a tocar Y al que le guste bien Y al que no le guste Pues genial, tío ¿Sabes lo que te digo? Entonces Y fuera Y bueno Yo te voy a decir Que contra la desmotivación Eso que tengo ahí detrás Me ayuda mucho, tío El ver una guitarra colgada Y decir Joder, qué bonita La voy a coger Me motiva a tocar más O igual que a escuchar ciertos discos Ciertos guitarristas y tal Y después, tío Me ha recordado Me ha recordado Perdona, tu anécdota un poco, tío Ayer vi un vídeo de Loquillo En una entrevista Que el tío decía Tío, yo No Da igual que te guste uno Loquillo, ¿no? Fue mi primer concierto, tío Vale, pues el tío decía Tío, yo Yo no Dice No hago música O no compongo tal Para gustar a todo el mundo, tío Yo hago lo que a mí me gusta Lo que a mí me gusta Y antes No era tan importante Gustar a todo el mundo A mí No me interesa gustar a todo el mundo Yo creo Que no puede Si te gusta Si te gusta bien Y si no, fuera, ¿sabes? O sea, si es que Es como todo O sea, hay gente que le gusta El pescado, tío Y hay gente a la que no, tío Y no pasa nada, tío A menos Si eres una dorada Es una puta O sea Pero quiero decir Es que Ni tú le vas O sea, ni le vas a gustar a todo el mundo Ni le vas a caer bien a todo el mundo Ni nada, tío Hay que ser como uno Claro, yo siempre he contado Todas las anécdotas De cuando yo tocaba con Sur, ¿no? Y tocaba mucho más moderno y tal Hasta que me di cuenta De que O sea Que yo quería tocar como Tom Quayle Que era para mí Mi influencia más tocha en ese momento Que le copiaba todos los leaks Le estudiaba Y estaba puesto 100% Y no es que estuviera desmotivado De hecho, estaba muy motivado Para tocar eso Y me gustaba, ¿no? Pero luego llegó un momento, tío Y además tengo la suerte De ser muy amigo de Tom Y había tocado con él mil veces Y tal Joder, qué suerte, tío Y un día O sea Le estaba viendo tocar Y yo decía Hostia, es que Este tipo Realmente Me di cuenta de que él tocaba así Porque Él era así Era como un reflejo De lo que él era Nadie más toca Ahora sí Porque ha creado una escuela, ¿no? Pero en ese momento Tom Quayle era como muy Personal, ¿sabes? Tenía un rollo Melódico Y de ligados Que no Era una mezcla de muchas cosas Pero era muy particular, ¿no? Ajá Y me di cuenta de que él Pues había seguido su camino Y había sido el mejor Y para mí sigue siendo el mejor Tocando eso Porque Era él, ¿sabes? Y yo me di cuenta de que a mí Lo que me gustaría es O sea Al principio pensaba Que yo quería tocar como él Pero era mentira, tío Lo que yo quería era Como que la gente Me respetara Como le respetaban a él ¿Sabes qué quiero decir? O sea, como decir Porque yo veía a alguien Veía a alguien que decía Joder, es que Que todo el mundo Admira, entre comillas Y yo A ver O sea El que alguien diga Yo no quiero ser admirado O sea A ver A mí Yo no es que me muera Por ser admirado Pero obviamente El respeto que le tienes A un guitarrista como él O a Hendrix ¿No? ¿A quién no le gustaría eso? Obviamente Él ser el mejor en algo Obviamente a todo el mundo Ya lo sé Me va a recibir otra cosa Pero lo que quiero decir Es que me di cuenta De que a mí eso O sea Que su forma de tocar, tío En verdad, tío Me gustaba Pero no me llena O sea, yo luego escuchaba Un disco de Cream O de Hendrix O de tal Y decía O sea, yo no me ponía A Tom Quill en el coche Ni Fusion Me daba cuenta De que el tío Me enseñaba cosas En plan de Tío, he descubierto un disco La hostia Me pasaba discos Que yo lo escuchaba Y decía Está guay, tío Pero luego me ponía A... Yo qué sé, tío A Blackberry Smoke Y decía Pues es que Yo... Esto es lo que me mola Y entonces tuve Tuve que hacer O sea, tomar la decisión De quitarme la etiqueta De Fusion Que todavía me estoy quitando Eh... Para... Y ser como más O sea, no es que fuera infeliz En ese momento Pero ser más honesto ¿Sabes? Lo que estabas antes de ser Conmigo mismo En plan, tío A mí me gustan los bendings Y gracias a ello No te voy a mentir Gracias a ello Puedo hacer esto Ahora O sea, por eso tengo La técnica esta Porque estuve tan... Yo, por ejemplo No sé ni cómo Eso... O sea, yo Fíjate, eh No sé ni cómo Lo que has hecho No sé si Qué estás tocando Qué escala No... Es mejor que lo sepas O sea, no He tocado la Dorica Lo que pasa es que he tocado Con ligados Y luego he hecho rebote ¿No? O sea... O sea, yo tengo mucha fuerza En la mano izquierda O sea, de hecho Hago el afilador Pero... El hecho Y también me ha costado tiempo El hecho de poder hacer esto Y no hacerlo ¿Sabes qué quiero decir? O sea, el hecho de ir un... O sea, esto... Claro, y pensar como tú En plan de... Y decir Esto es suficiente, ¿no? Y no hacer... ¡Vamos! Porque mi gran putada Y otra vez me va a caer Pero la putada es que yo puedo hacerlo eso Técnicamente Pero porque he estado muchas horas haciéndolo Y entonces ahora recogerlo Y no hacerlo Me requiere un trabajo de... Es difícil, tío Es difícil O sea, quiero decir Es como... O sea, yo... No voy a tener esa tesitura Pero tiene que ser como Coño Llevo X años tocando esto Para descubrir después Que no es lo que quiero ¿Sabes? Claro ¿Y cuándo fue? ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Tío? ¿No? De eso De que tú ya no querías... No lo sé, tío Hubo un momento en el que... En el que... Yo me veía, tío Que... O sea, yo veía solos míos en directo Tocado... Pues con Marta O con... O mis bandas, tal Y yo decía Hostia Técnicamente Guay O sea, yo lo que... La técnica que tengo ahora es Un... Un... Digamos La sombra de lo que un día fue, tío Joder, qué potico me ha quedado eso ¿Sabes? Pero me refiero Que claro, obviamente Estabas a un nivel más alto técnicamente Hombre, porque no hacía nada más en todo el día ¿Sabes? Entonces es normal Que si yo estoy Siete años Haciendo ligados para arriba Ligados para abajo Ligs para arriba Ligs para abajo Improvisando eso Obviamente ¿Sabes? Pero yo veía A lo que iba Mis solos en directo Y decía Vale, técnicamente La polla O sea, muy guay Pero no veía No veía musicalidad, tío Me decía Esto está guay, tío Pero... O sea, me tuve que poner fuera En plan decir Vale, si yo fuera a ver un tío Y... Pero es un ejercicio... Ya, pero tuve que ser honesto En plan, tío Si yo viera... A ver, yo... Si yo veo un tío tocando como yo ¿Qué pensaría? Pensaría que se ha tirado muchas horas tocando Pero me lo pondría en mi casa O sea, la pregunta es Tú te pondrías a ti mismo en tu casa ¿Sabes? O sea, de música, de fondo Verías tus vídeos Y yo lo veía y decía Está guay, tío Pero no... Yo me seguía poniendo vídeos de... De Double Trouble, ¿sabes? De Stevie Ray Y de Hendrix Y de tal Y de... Y... Y las veces que tocaba un poco Un poco más O sea, me di cuenta de que en esas partes Como yo también tenía la influencia bluesera Las partes que a mí me gustaban, tío Eran esas, tío Eran las que... Donde no hacía nada técnicamente tan difícil ¿Sabes? Así que decidí quitarlas, tío Joder, tío O sea, dejar de hacerlas Es algo... Es algo chulo Y cuidado que todavía estoy diciendo Si hice bien o no, ¿sabes? Porque mucha gente me dice Tío, a mí me gustaba más el Tony de Sur De hecho, está esa etiqueta, ¿no? El Tony que tocaba con guitarras modernas Con... Con... Bueno, el Tony Hipster Que yo llamaba, ¿no? El Tony moderno, con ligados Con todo el fusion Pero, a ver Yo te diría, Tony Que al final eres tú El que tienes que saber Hacia dónde quieres ir, tío Yo estoy súper contento de dónde estoy Pero me ha costado Por ejemplo J.D. Saimo Muchas veces lo hemos comentado J.D. Saimo es muy camaleónico O sea, quiero decir Hay un vídeo de él con 18 años No sé si tú lo has visto Que lleva una Stevie Ray Vaughan Signature Enchufado un... Y es Es Stevie Ray Y después, cuando La época Cuando lo conocimos tú y yo Con la 335 Y el Marshall Era Clapton 100% Y ahora es como que Ahora Ahora ha recogido cables Ha puesto más reverb Más limpio Y toca como más años 20, ¿no? Como más Sur Suf raro Toca como un blue así Más Pero lo que ha hecho él Para mí es Es como Vale, o sea Yo Cuando oigo a J.D. Saimo Con el Marshall Tío En la época Donde la banda Se llamaba Saimo ¿No? El Marshall A toda hostia Y la 335 Tío Y le veo ahí Tocando Digo Ese tío Para mí es El mejor O sea El mejor J.D. Saimo Para mí Pero le veo ahora A mí no Hombre Obviamente es la hostia Pero no me gusta tanto Porque estilísticamente No me llena tanto Pero Digo Joder Ole tus cojones Tío De coger y decir Voy a hacer lo que a mí me gusta ¿Sabes? Y si no te gusta Y te gusta más el J.D. Saimo De antes Oye tío Pues lo que hay Exacto Y me parece muy respetable Y muy bien Tío Yo un poco tío La idea de Fuzz Kamikaze Salió un poco O sea De la banda con la que toco Fuzz Kamikaze Toco con Sarri y con ellos ¿No? Fue un poco así tío Dicí tío Siempre hemos estado Digo Vamos a hacer lo que nos gusta Y sin ningún tipo de precisión Simplemente Pasarlo bien Y tío Claro Aquí tocamos Confuz Y a Hierro O sea No nos vaya mal Para amenizar algo Porque nuestro volumen Es fuerte Partiendo de la base Porque la batería Toca muy fuerte En una boda Y quiere usted Alejandro Y son solos largos Y son partes muy improvisadas Y Eso es Y al que no le guste Pues nada Pero yo creo que Tío Hay que ser siempre honesto Con uno Tío Hay que ser siempre honesto Y buscar Tío Y por eso Tío También Otro punto que tengo Aquí ya Si quieres El último Sí Pero creo que es interesante Es como cuando Me ha pasado gente Que Que te dice Joder tío Es que Como toca Por ejemplo Tal Y yo es que toco fatal Digo tío O me han dicho Tío Como tocas tú Es que tú Digo a ver ¿Tú crees que yo Vale Perdona que me pongas de ejemplo Que es un poco concéntrico ¿No? Pero No lo habré hecho yo a veces ¿Sabes? Pero me ha pasado Me ha pasado Tío Es que tú Tío Claro Es que tú Tocas Y yo le digo Tío ¿Tú crees que yo nací Tocando así? No Había un pequeño Abril de él Con 10 11 años Que no sabía tocar Y que Y que Y que me sonaba mal Pero Evidentemente Yo con Con quien me comparaba Con Jimi Hendry Con Santana Con Eric Clapton Con Con Rosendo Con Leño Y decía Joder Es que yo nunca me toco así ¿No? Decía Que guay Ojalá algún te toque así Voy a intentarlo Simplemente Ese chip Tío Me he intentado Escuchar Hostia Casi me sale una cosa Casi me sale una cosa Que hace 3 segundos Pues tío Ya está No hay que compararse Tío Simplemente decir Tío Voy a intentar Disfrutar Y Ir a mi ritmo Tío Si Yo creo Tío Que Para cerrar el tema La parte Emotiva De tocar la guitarra Que tenemos Esa parte que has mencionado ahora ¿No? De Buah Casi me sale Tío Da igual Sweet Home Alabama ¿Sabes? Yo recuerdo el día que me salió esto Claro Eso Yo Estaba súper emocionado Tío Esa emoción Tío Yo lo hablo mucho con mis alumnos Tío Creo Creo no Sé Que a medida que pasan los años Tío Se pierde O sea No No Espera Lo voy a decir otra vez No es que se pierda O sea La emoción no se ha perdido Pero Pero La has perdido tú Porque te has ido por otros Lares Otros menesteres Se ha visto tapada por Tengo que aprenderme las triadas Tengo que aprenderme la pentatónica Tengo que aprenderme la escala mayor Tengo que aprenderme no sé qué Tengo que aprenderme Eso está guay tío Pero Joder No olvides tío Siempre digo a la gente Que tú tío Lo que querías a lo mejor Era Decías Tío Si consigo sacarme El riff de Smoke on the Water Tío Lo dejo O sea Ya me doy por satisfecho ¿Sabes? Luego obviamente aprendes eso ¿Ves qué? Y te vas poniendo otras metas Pero la cara de niño O de mayor Da igual cuando empezaras Cuando cogiste Dijiste A ver esto Y decías Me cago en la hostia Esto es la polla ¿Sabes? Ay tío Claro Yo creo que La suerte que tenemos tú y yo Y pido perdón también Por si la gente pensaba Que íbamos a enseñar leaks Aquí o lo que sea Sabes que este canal no es eso Bueno Está un poco de la práctica ¿No? Sí, sí Pero La suerte que tenemos tú y yo Es que No hemos perdido ese niño Interior De coger la guitarra Tío Y a veces A veces yo toco algo Y digo Digo Hostia Eh Joder Me Me Disfruto mucho ¿Sabes? De tocar Y me lo paso muy guay Tío Y a veces me sorprende El sacar un leak De alguien Y decir Joder Tú y yo a veces Ahora ya no lo hacemos tanto Porque no tenemos tiempo ¿No? Pero recuerdo que tú y yo Antes de hacer esto Hacíamos Videollamadas Y compartíamos leaks ¿No? Exacto Esa niñez interior Que todavía tú y yo Conservamos Tío Que tú tocabas algo Y te decías Hostia Enséñame eso Tío Que me apetece un huevo Y tú me decías Hostia ¿Y esto cómo lo haces? Eso se pierde Y lo seguimos haciendo Cuando vamos por ejemplo A sitios juntos Sí, claro Recuerdo en Milán Que estuvimos Yo qué sé cuánto tiempo Tío Horas Llevamos todo el día tocando Y nos ponemos aquí Con tu guitarra Pásame esto Mira, ¿Cómo haces esto? Pero tú y tal Y estuvimos allí Yo qué sé cuánto tiempo Tío Claro, tío Y yo creo que Es que creo que eso es muy importante El El aprender algo Y decir Vale, esto está guay Pero voy a intentar Que esto De alguna forma Medir Por ejemplo Las triadas que decíamos antes Cógete una canción Que te guste, tío Y métele esas triadas Tío Y aprovecha Y hazlo así Y diviértete, tío Y descubre ¿Sabes? Descubre y pásatelo bien Y equivócate, tío Porque Es parte, tío De todo Totalmente, tío Pero no No, es que ¿Sabes qué pasa? Es que veo gente, tío Que está así En plan Hostia Antes Hay gente que me dice No, yo bueno Antes de irme a dormir, tío Toco, no sé Media horita La pentatónica Para arriba, para abajo Y le digo Tío, ¿mal? O sea O sea, no, mal, no Bien la media hora que tocas Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Tú crees que? ¿Quién ha sido feliz Nunca haciendo esto media hora? Me dices Para que no se me olvide Y digo Pero a ver ¿Cómo se te va a olvidar? Si ya te la sabes, tío Si ya te la sabes Deja de O sea, cuando ya te la sabes Déjalo Haz media hora de De algo que te guste Yo que sé Sácate un link Sácate una canción Haz otra cosa, tío No hagas eso O sea, divierte Eso no es divertido Llegar a un punto en el que Incluso toca la pentatónica Pero yo que sé, tío Con gusto Con tal Con decir Improvisa Haz leaks Haz lo que sea Pero no toques así, tío Porque claro Eso es lo que te va a llevar A lo que hablábamos antes De la desmotivación Te aburres Estancarte ¿Cómo te vas a estancar Si tú con la pentatónica A media hora Para arriba y para abajo? Tony, yo es que creo que Que hay un punto, tío Ahí que No sé si tú Yo supongo que Sí Ser autocrítico O sea, el grabarte Analizarte Y decir Hostia No grabarte Yo voy a ser súper sincero, tío Yo, como Y tú también Tienes un canal de Instagram Y de YouTube Yo me grabo mucho, tío Muchísimo Y la porción de cosas Que llego a subir Es, tío Nada, tío Porque yo veo un vídeo Y digo Uf Ve el siguiente Y digo Uy, este bending, tío Porque con los bendings Y los librados soy Pero un puto nazi O sea, soy el más crítico De... Claro, tío Porque me interesa hacerlo De puta madre Y hay momentos En los que digo Hostia Hoy Hace dos, tres días Que no subo nada a Instagram A ver Y empiezo a mirar No sé qué Yo qué sé Pues subo esto Yo qué sé Bueno, aquí tiene tres cosas Bueno, yo qué sé Venga, lo subo Pero Lo que tú dices De ser crítico Y decir, tío Lo que está bien Está bien Y lo que está mal Está mal ¿Sabes? Y tampoco digo De ser en plan Hombre, hay que ser También crítico positivo Porque cuando sale algo Tienes que estar también contento De decir, coño Claro Pero No conformarte ¿Sabes? En plan, tío O sea, yo me he referado Yo me escucho y digo Joder Hostia Hostia Que aquí lo que dices Mola, tío Hostia Estoy repitiendo mucho esto Estoy usando A lo mejor La misma figura rítmica Constantemente Que te va a cambiarlo No sé Ese tipo de cosas De decir Claro Tío Así también Y también También te darás cuenta De que muchas veces Te grabas Y lo que tú pensabas Que era la hostia No está en la hostia Y al revés, ¿no? Y el fallo que decías Hostia De repente Bueno, tampoco es para tanto ¿Sabes? O sea, que es como que Bueno, está ahí Tal En fin, tío Hasta aquí Nuestro día de De abordo, tío De práctica, tío Seguro que la gente Está diciendo estos dos, tío Pero bueno Voy a ello, tío A ver Oye, Toni Va a poner las letras El álbum de la semana El álbum de la semana Yo first Mira, tío Voy a añadir una damisela, tío Que no sé por qué Estaba aquí antes, tío Merche Bueno Es que antes Antes de haber dicho Es de Cádiz, tío Su hermano canta carnaval O cantaba el catalán Hostia Es que yo lo sé Porque mi hermano Es muy carnavalero, tío Ah Seguro que si hay alguien De Cádiz por aquí viendo Lo podrá corroborar, tío A ver ¿Dónde está aquí Spotify? Que no quiero Que no quiero meter la pata Pero bueno Janis Joplin Janis Joplin Bien Diosa, tío Sí, sí Discopóstumo Pearl, tío Últimamente vas muy de póstumo, eh Hendrix Hace poco metí Hendrix Sí Bueno, es que a mí La semana que viene Estás esperando a que saquen El disco póstumo de Tina Turner, ¿no? Sí No, no lo sé Hostia, debería No, pero Sí, Janis Joplin me encanta, tío No sé cómo antes no la metí, tío Porque Gran artista, tío Me encanta No sé ¿Necesita presentación? O sea No, 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 no Rock, soul Eh... Yo qué sé, tío Ese disco es indispensable, tío Peado Creo que se escribe así, bueno Nada que decir, vale Yo, como siempre, me he tirado para adelante Y voy a poner un disco que ha salido hace muy poco 2023 Y es el último disco de los Rival Sons Ah, mira Que no había escuchado aún Y he dicho Buah, se llama Dark Fighter Cremita Muy guay, tío Los Rival Sons, para mí De la mejor Ah, bueno Han hecho un... ¿Cómo se llama? Lo que se llama en el equipo, tío ¿Un Rake Runtown? Sí No lo he visto Scott Holiday Qué grande, tío Amigo de Pepe De Bluebell ¿Quién no es amigo de Pepe de Bluebell? Bueno, hoy tiene que estar súper nervioso, tío No sé si lo puedo contar, pero Me mandó un audio ayer Vamos Yo creo que sé Porque dice que va a ir a cenar con... Bueno, no creo que le importe Bueno, no sé No lo digas Da igual Va a ir a cenar con alguien importante Con alguien que toca la guitarra en un grupo muy famoso ¿Con Donald? ¿Con Donald Trump? No Donald Trump creo que toca la guitarra A ver, piensa Sí, toca la guitarra A lo mejor está suscrito al canal No, a ver No, no creo Es un guitarrista Amigo de Joe Guitarrista de talla internacional Ya está, lo dejamos ahí Sí, ya está Un guitarrista internacional Sí Muy bien, tío Y me dijo, tío, que voy a cenar Y a lo mejor viene la banda entera Joder Algo así me dijo Bueno Sombrero de copa Sombrero de copa Ahí lo vas a dejar Sombrero de copa Les Paul A ver Qué cabrón O sea, es la banda, la banda Muy bien, tío Bueno Ya está Ya está Perfecto Espera, espera El ring No lo has dicho No tengo Bueno, lo hago hoy Soca la armónica Hostia Hoy lo voy a hacer un poco más Venga Sí Mira qué vibrato Joder, tío Que ahí me sorprende más, tío Sol mayor, ¿no? Sol mayor, no sé Creo que funciona El ring de la semana Del señor Marcio Grava Sí señores Creo que tienes Creo que tienes muchos comentarios De este ring Ahora hablaremos, espérate Antes de que ¿Cómo comentario? A ver, qué pasa Bueno, bueno, bueno Vamos a ello ¿Por qué me lo pasaste? Sí Mira, voy a empezar Al revés de lo normal Ampli Toca un Turok Que por cierto ¿Qué Turok es este, tío? Un Turok Cardiff Yo no lo sabía ¿Qué Turok es este, tío? Está muy guapo, eh A ver Cuatro botones My kind of amp Me gusta Un 12 Y luego tiene una pedrera muy guapa Que tiene Ojo, eh Un politune Más uno Oye, me han Me han preguntado alguien Que si con el pedal de la república Va a venir la pegatina de la república Y la del politune La pegatina de la república, sí La del politune O sea A ver, no sé Coming soon Coming soon Coming soon Tiene un compresor Boss Un clon Un TS10 Pedal que cada día es más caro Por cierto Gracias a John Mayer Gracias, gracias John Ah, sí Pues a mí me gusta mucho ese pedal El TS10 Pues ahora es carísimo Luego tiene otro tubo Screamer 808 Doble Un JHS blanco Esto es la Reverb, sí El Pink Panther de JHS también Que es el Delay Y luego tiene una cosa extraña Que no sé qué es Que parece que tiene una tabla de surf encima Y que diría que es otra Reverb Más Reverb Vale, antes de pasar a Alejandro, compórtate Deja de tocar, tío Que me estás jodiendo el podcast A ver Venga, perdón Me parezco J, tío Exacto Tengo una crítica de esto A ver A ver La primera crítica Ah, bueno No he dicho la guitarra Sí Yo no la he dicho Porque ahora vamos a hablar de la guitarra Pero la crítica que tengo en la pedalera Es que Pese a que me parece la hostia Porque tiene todo lo que necesitas Lleva un clon Vale Y luego lleva Tres Tube Screamers, tío Tres Overdrive No, no Tres Overdrive, bueno Pero tres Tube Screamers O sea, el TS-10 Que para mí suena bastante parecido al TS-08 O el 808 Y otros dos 808 El doble A ver La gente está loca, tío Mis recomendaciones Otro Overdrive de otro carácter Un Big Mouth Un Fuzz Yo he sacado el clon de mi pedalera Ahí lo dejo, tío Ahí lo dejo, tío ¿Has puesto otra cosa? He puesto He puesto Sí, el BB Blues, tío Ese De Finding That Town Ah, sí, sí El que me dijiste que te gustaba Sí Es que es un rollo Overdrive transparente Y digo Tres Clones ya no lleva mucha gente Por cierto Ahora que hemos dicho Y No sé por qué me he acordado ahora Y no lo he dicho antes Antes que has dicho lo del pedal de la República Si vendría la pegatina A ver Ayer No, ayer no Cuando fue Hace No, hacía una semana He visto cositas en el chat, eh Hace una semana, tío Por fin Por fin Hemos visto el pedal Aleluya, hermano El pedal Hecho Bueno No tenía el switch Ni tenía los botones Pero hemos visto la caja ya impresa Aleluya, hermano, eh Yo lo vi Tengo que decir que tuve una pequeña anexión ¿Cuándo? ¿Cuándo? La gente ¿Cuándo? ¿Cuándo el pedal? ¿Cuándo el pedal? Ya está De hecho, debe estar llegando a Barcelona Llegará que hoy es jueves A lo mejor mañana O el lunes Qué guay Tú y yo tenemos que ir a Barcelona a firmarnos Porque van a venir firmados Vienen con un papelito Un tal Uy, uy, uy Tienes que decirme el día para sacar el vuelo, tío Lo miraremos, tío Lo miraremos, tío Eh, hostia Espérate, que se nos ha olvidado una cosa también muy importante Bueno, da igual Seguimos Bueno, lo de Marbella Claro, tío Que hay que sortearlo Hay que sortearlo Bueno, vamos por partes Venga, ahora vamos por partes Eh, vale El equipo El equipo, vale El Rick, ya le he dicho Falta la guitarra Vale Guitarra La guitarra es una Les Paul Yo te he mandado la Les Paul Y tú me has dicho Esta Les Paul Es rara, ¿no? Bueno, te he dicho Es una réplica Y yo te he dicho No lo sé Porque aquí el señor No nos ha mandado nada Eh, porque ves cosas raras, ¿verdad? En esa guitarra Cuéntame Voy a hacer el zoom máximo que pueda Para ver yo también Y te digo A ver, ¿tú lo sabes? ¿Y un plan me estás poniendo prueba? ¿O es que...? No, no, no Yo no sé nada El tío ha mandado La foto de la guitarra No ha puesto ni lo que es ¿Me la puedes mandar a ese móvil, tío? Sí A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Te lo mando a este móvil Ahí la tienes, tío Eh... Ahí está Tú me dijiste Esta guitarra tiene cosas raras, tío Y yo quiero que digas por qué Pero a ver ¿Me estás poniendo a prueba o no? No, te estoy diciendo lo que veo yo Yo veo que es Bueno, la describo para la gente que lo escucha Yo creo que es una réplica, tío Yo veo que es una R Porque en lo que es la pala No veo que ponga estándar No pone cosas raras, tal El logotipo El logotipo O sea que Me refiero a que no es una estándar Y además no tiene pinta de estándar Pero lo que no veo Es lo que tú dices que ve raro Entonces quiero que lo digas ¿En serio? ¿En serio? Oye, que a lo mejor me equivoco Es que no, a ver No sé Luego seguramente nos contesten Es que tío, también También lo que pasa Que este tipo de fotos Que este tipo de fotos Como tiene Comprime el WhatsApp Y ahí tan O sea, y la veo como Una guitarra A dos metros Con poca Definición Pero a ver Sí ¿Tú te has comprado alguna vez O has visto alguna vez Una Les Paul Reedición Que venga sin el golpeador? Ah, que no tiene ni No tiene ni el agujero, ¿no? No tiene el agujero, tío Yo creo que Yo creo que sí que hay Rayshus sin golpeador Directamente, ¿no? Creo Bueno, sí No lo sé Pero bueno Los marcos Parecen correctos Es que me da a mí Que es como una réplica, tío No sé No sé por qué Es que los delays Lo veo un poco raro, tío O sea, raro No es que estén mal Pero No lo veo como Y la cejuela también Ya Ahí queda, tío Bueno, yo Si es una No lo sé A lo mejor A lo mejor es una Bueno, si es una réplica Me da igual Pero le voy a poner Muy bonita Eso sí, muy bonita Un 9, tío Un Turroc Una pedra era que te cagas El Tube Screamer Yo cambiaría Pero bueno Tiene también un clon Yo qué sé Vale Un 9 Me encanta, tío Politoon 9 A ver Está bien Yo creo que hay exceso de De Overdrive Pero lo pongo un 8,5, tío Muy bien, tío Me parece justo y correcto Vale, entonces Lo de Málaga Yo creo Porque hemos tenido Un pequeño ahí Tal que es que tenemos Entradas Obviamente para regalar Tenemos entradas Marbella, Marbella Marbella Tenemos entradas para regalar Para sortear, ¿vale? Para ver al señor Benpool En el Festival de Blues ¿Vale? Sí, señor Y creo que lo suyo sería A ver qué te parece esto Porque claro Podríamos hacer ahora Pero si lo hacemos ahora Eh... Yo qué sé La gente Ya sabes cómo es, ¿no? Y no tengo yo aquí preparado Tengo el... Todo grabando y tal Yo creo que deberíamos hacer un directo, tío Tú y yo En Instagram El lunes Y sortearlas Venga, o sea Si estás viendo esto por la mañana Lunes Sí Anunciaremos un directo El lunes por la tarde En Instagram Ahí está Lunes por la tarde Venga Lunes... A ver, si no estás yendo el directo Da igual Al ganador le contactaremos O sea, tranquilo Claro Bueno, si participa O sea que... Ya tendremos que pensar Cómo lo hacemos, tío Es solo para republicanos, eh Ya lo hemos dicho varias veces Solo para republicanos Para la gente que apoya el canal Coño, algo tendremos que darle a cambio ¿Vale? Se me está ocurriendo cosa Venga, vale Sí A ver cómo lo hacemos Perfecto Entonces No tenemos consulta hoy, me parece No, tío Oye, la gente ya no nos quiere, tío Eh... Deberías poner un nuevo post A lo mejor solo para republicanos Recordando que nos manden consultas Otra vez con el número de teléfono Y así nos llegará nueva seguramente ¿Vale? Vale, vale, vale Sí, pero no tengo aquí... Perfecto Pues yo creo que... Yo creo que hoy sí que podríamos despedirnos Tocando un poquito, ¿no? Ya que... Hombre ¿Qué me dices? Venga, tío Oye, entonces la impresión Con la... Con la Gold Top ¿Qué tal, tío? De momento estoy muy contento, tío Suena muy bien Suena muy abierta, tío Este fin de semana toco Igual me la llevo O igual espero el siguiente fin de semana Ya veremos Lo tengo que pensar Tengo muchas cosas Joder ¿Cuántas leespor tienes ya, Toni? Ya me has superado, ¿eh? Ahí veo Una, dos, tres, cuatro, cinco Yo tengo cuatro Me falta una para ser como Toni Que no podía vivir detrás tuya, tío Elija usted tono ¿Te parece Sol? Que estoy tocando Sol Voy Yo como que continuo Tu, tu Tu, 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 tu Ah, perdón. Eso es muy por cosa. ¡Señores! Nos vemos la semana que viene. Se me ha caído la puga en el café, muy bien, tío. ¡Ah! 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 ¡Ah!